Tal vez me pueda bajar al tipo del chopper Podría intentar ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! ¡Sí me lo bajé! Son dos, banda, son dos Ok, no le hice nada ¡Ah, no! ¡Queda gente! ¡Queda gente! Me hubiese gustado realmente que se quedaran en la fábrica Porque me gusta más aquel lugar, banda No sé qué tengo con la torre petrolera Pero es que no me gusta para nada De mí es horrible este lugar, banda Y pero lo bueno es que venían varios Ok, tengo arma, tengo arma ¡Ay, no mames! Es mi... Es mi compa Creo que se metieron abajo, banda, en el subterráneo Vi a uno caer por este lado, pero allá va mi compa No sé si aventarme, no, no, ahí está, ahí está ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! Ok, no, no, yo voy como loco atrás de mí ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo con mi compa! ¡Se tira con todo, banda! Ok, no tengo la torre ¡Ay, no mames! ¡Ay, qué pedo! Está escondido Este tipo la hizo bien, banda Se escondió Se escondió en la... Se escondió en la pared ¡Qué desgraciado! Yo solo veo a uno con el otro ¡Qué pedo! Pero le disparé No, no, debí haber pensado Que el tipo pudo haberse escondido Pero bueno, se bajaron al otro, banda Se bajaron al otro, pobrecito Está bastante buena esta arma, banda Está muy estable No se mueve absolutamente nada Ok, no está tan lejos ¿Quién es? Ah, el número, el número 2 Aún queda algo de gente Nos llevamos a dos aquí Ok, ¿qué más, qué más? Ah, ok, la PPSH La PPSH está bastante buena, banda Ok, ¿otra plaquita? Ok, no me gustan las plaquitas negras, banda Porque se demoran demasiado en ponerse Me gustan unas las azules Son más rápidas Te pueden mover con ellas Y deslizarte también Con las moradas No te puedes deslizar Pero te dan toda la vida completa Supongo que las azules Son un intermedio, banda Y es como que lo mejor para mí Ok, tengo... ¡Oh, no, no! Hay uno por ahí ¡Ay, no mames! ¡Qué perro se me fue! ¡Qué rápido, 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 rápido! ¡Ay, no mames! Ya sí Ya no lo agarré Ya cruzó, está del otro lado Ahora sí, perro Ya mamaste ¡Oh, no, no! ¡Qué pedo! ¡Oh, no, no! ¡Está arriba, está arriba! ¡Ah, qué perro está subiendo! Ok, ok No, no, no Espera, espera, espera Primero, no, primero Ahí está Aquí está, banda Aquí está ¡Ay, no mames! Es que mi compa le llega por el otro lado Le llega con todo Ok, plaquita Ok, ni siquiera nos... Ni siquiera nos escaneé Pero ya viene el vuelo de renovación Creo que hay gente del otro lado Sí, sí Hay gente del otro lado Ay, no, menos bueno Que falta Falta poquito Tritos segunditos Hay tiempo todavía Ok, voy a revisar Del otro lado A ver qué pedo Creo que son calaveras Los que tiene dibujada El carrito Se ve medio raro Pero creo que son calaveras Ok, hay uno por acá Hay uno por acá Lleva a más, este perro ¡Ay, no mames! ¡Ay, me dejó ser igual desgraciado! Si no es por el rebobinador Wanda, estoy seguro que me baja ahí ¿Ven lo que digo, Wanda? Cada quien utiliza su habilidad como puede El tipo me cega Entonces yo utilizo lo mío Y me alejo con el rebobinador ¿Se lo bajó mi compa? Ok, sí se lo bajó Miren lo que tiene dibujado Mi compa de nombre, Wanda Miren el nombre que tiene El desgraciado Ni siquiera voy a decir A qué se parece Porque ya saben Que estos desgraciados Me censuran O me borran el video Ya saben que no aguantan Nada aquí, Wanda Son unas Son unos cristales, Wanda No hay nadie Yo creo que eran todos Ok, sí parece que eran Parece que eran todos ¿Se va a subir alguien? Aquí solo puedo llevar a uno Arriba, Bapu Espera, ¿Viene cayendo alguien? Creo que escuché un paracaídas Del otro lado Ah, no, no, era mi compa El que venía cayendo apenas Pobrecito Espera, no, hay uno arriba Hay uno arriba Ay, no, no, no Tiene torreta, tiene torreta Qué desgraciado Así me aviento como un loco Ok, no, no Ay, pobrecito Acabé con todo Qué desgraciado Espera, ahí uno afuera Ah, no, no Ah, no, no Pensé que venía alguien Ay, no, me se bajaron Mi compa Ven el nombre de mi compa El nombre de mi compa Tiene dibujado Tiene dibujado una mano Mamada, igual No voy a decirle a esa mamada Porque ya saben que me censuró No quiero estar censurando el video Dios mamada Me lleva demasiado tiempo Ahí está, banda Ahí está ¿A dónde, perro? ¿A dónde? Recozó las placas de una Aguante, chicos Ay, espera Son dos Se bajó a dos Se bajó al tipo Con el nombre gracioso Y al Lord Norbos ¿Y el carrito? Ah, ok El carrito está por acá Lo bueno es que por acá Tenemos una Del otro lado Tenemos una máquina De estas de habilidad Para mejorarlo Vámonos, Fapu Ok, no es tan Oye, si son calaveras, ¿no? ¿O solo son manchas? No, creo que son calaveras Se ve medio raro, ¿no? Ok, si estoy grabando No quiero Tengo 60% de batería No quiero Ah, no, no, está abierta ¿Está abierta? Hay cajitas No, no, hay gente Hay gente Hay uno por allá, banda Ah, es el desgraciado Que la abrió Ok, voy por ese tipo Sí, es jugador, banda Es jugador ¿A dónde, perro? Solo en la cabeza, banda Solo en la cabeza Jaja, puntería, ¿no? Cada día más, pero Y a dormir, perro Ay, no mames Se murió antes Pobrecito No aguanto Ok, vámonos De la chingada Ok, no sale Ah, ok, sí sale No, no, patitas Hay uno más ¿Y este qué pedo? ¿Un botcito? Ah, no, no es un bot Es un bot, está arriba A dormir, perro Ay, no mames Me logro mi compa Queda uno en otro lado Ay, lo que faltaba Ataque Hay uno, hay uno Hay uno Hay uno en otro lado Hay uno Ay, no mames Solo con una más Que me explote encima Ay, qué perro Un poquito de humo Para distraer Está en otro lado, banda Sí, solo es una Ah, no, no Espera, está Está por acá Está por aquí Voy por él Voy por él Ay, no mames Ya se metió Ya se metió al humo Ah, no, no Aquí está, aquí está Ven lo que digo Con esta arma, banda Está bastante buena No se mueve absolutamente nada Y eso que es la Es el arma del suelo Ya se imagina Con una buena clase Espera, hay uno por allá Le llego con el carrito Ay, qué perro Cabalito en el carro, banda Un segundito más Que me adelante Y me suba al carro Y me explota Con todo y el carro Ok, no, no Queda uno del otro lado Ah, no, no Ya se lo bajó Lo bueno que queda Un carrito del otro lado Dos carritos Podría llevarme este Ah, no, no Mejor el de cuatro Así nos vamos todos juntos Ah, no No, no Solo somos dos Los otros dos Están del otro lado Ah, no, no Uno en el avión Uno en el avión En el avión de combate Ok, vámonos a la chingada Que no hace mucho daño Pero Ok, no lo va a cerrar Bastante lejos No quiero que nos termine Terminar Que nos termine agarrando Las dos Ay, ese Qué chingado Va a ser de vuelta Estar al chopper Hay gente Todavía queda gente aquí Tal vez me pueda bajar Al tipo del chopper Podría intentar Ay, no mames Qué pedo Si me lo bajé Son dos, banda Son dos Ok, no No le hice nada Ah, no Queda gente Queda gente Queda uno Ah, no Sí se lo bajó Sí se lo bajó, banda ¿Dónde está? Lo vi esconderse Detrás del Uno Ay, no mames Qué pedo Un francotirador, banda Es en serio Es en serio, banda Ah, no Hay más gente Qué desgraciado Estaba del otro lado Yo intentando Intentando ver Que el otro tipo Saliera de allá atrás Y nada Creo que podemos salir De aquí, banda Un carro O no No, no Si eres mi compa Ah, no Si eres mi compa Ok, no Ay, qué pedo No, no, no Qué desgraciado A este tipo El que estaba esperando Y se lo bajó Se bajó a mi compa, banda Qué desgraciado Este fue el del francotirador Y mi compa Ay, no mames Está en medio de Hay uno Hay dos Está en medio de dos Lo están rodeando Lo están rodeando Aguanta, bro No, ya le partieron A madre Son tres Son tres Tiene uno atrás Y uno adelante Oh, no Ay, pobrecito Pero queda uno vivo ¿Quién es el Lord Ghost? Será que... Ah, tiene moto Tiene moto Ok, puede ir por las placas Creo que alcanza todavía Sí, creo que alcanza Y va más gente para ahí, banda Supongo que van a recoger A los tipos Que explotamos del helicóptero Sí, sí, va por placas Va por placas Ay, no mames Se quedan bastantes ahí Oye, queda un montón de gente Bro, sal de ahí, bro Sal de ahí Sal de ahí, bro Sal de ahí Se quedó solito Recogiendo placas Pero es que estábamos Muy separados, banda Nosotros caeron muy... Bueno, aquel se fue a caer Muy lejos Pero es que no, banda Nos entretuvimos Con el tipo del helicóptero A lo mejor no hubiésemos dejado No tomé en cuenta El tipo del francotirador Ay, no mames Qué perro Ay, le dieron vuelta Le dieron vuelta Corre, 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 corre Ay, no mames ¿Por qué se bajó? Se bajó, banda Se bajó Ay, no mames Ya le dieron por atrás No le dieron, no le dieron Ya Ay, no mames Qué perro Así se lo agarraron Pobrecito, banda Espera, ¿no fue el del francotirador Es el que me bajó? Creo que fue ese, banda Si esta mamada te ha gustado No olvides dejar tu excitante reacción Dejando un sabroso Me gusta También manoseando el botón De suscribirse Para que no te pierdas Ningún video pedorro Como este Asegúrate de compartir Este video con tu abuelita Nos vemos al rato Manco hermoso Te me cuidas Y besitos en el pedorro Y bye Te me cuidas Te me cuidas Te me cuidas